Entre humo y lo que era yo la vivo Siempre fumo para andar bien pinche grillo Entre humo y lo que era yo la vivo Siempre fumo para andar bien pinche grillo Ya te la sabes como la vivo carnal Saca canal para volar Quiero olvidar lo que me ha pasado Todos mis días ando drogado Bien paniqueado con una cheve aquí a mi lado Sigo tranquilo me fumo un kilo Es de la fina me vale verga que se peine la puta vecina Ahí en la esquina tengo un conecte por si se acaba La pinche quijada la tengo atrapada Pero me sigo metiendo mugrero Soy de guerrero el barrio pesado lo que ando Todos los días es mi placaso es de por vida Es mi placaso es de por vida Entre humo y lo que era yo la vivo Siempre fumo para andar bien pinche grillo Entre humo y lo que era yo la vivo Siempre fumo para andar bien pinche grillo Entre humo y lo que era yo la he vivido En la madrugada cri cri suenan los grillos Representen Zacatecas saludo para los Juárez Desde las esquinas de Norte a las para todas las ciudades Siempre grillo fue el de los ojitos chinos Me la pasorizo volando como las aves Ya te las aves pa' que te la cué Patrimonio, cultura de la humanidad La primer ciudad mexicana Sacatecas carnal Y tengo carnales que me tiran barra Uno tras la reja Otros me cuidan la espalda Morras de amontón creado en el callejón 20 de noviembre lo coté Se armó la conexión El código de guerrero Hasta el cerro de la ufa Represento mi cultura Lo que se aprende en la cuna Se lleva a la sepultura Es el código con el pinche Brian Juárez